Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Buenas noches. Vamos a ir empezando con el evento de hoy. Pasen si quieren a ver si hay lugares libres. Acá, chicos y chicas, si quieren, hay lugares libres en primera fila, si quieren estar más cómodos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por venir a este evento del SEAC. Hoy es el último evento del ciclo El Trabajo de los Demás. El lunes estuvo mi presentación como director del SEAC y ya escuchamos a Mariano Clusellas, a Martín Torrado, a Diva Arraigada, a Ricardo Fernández Rojas y a Marcela Payden. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a Claudia Schmid, directora del área de Historia y profesora desde hace tiempo en la escuela. Creo que muchos de ustedes la conocen, ya sea de cuando era directora de la maestría o de sus pasos por las materias de la escuela. Antes de cerrar la palabra a Mariana Fiorito, que va a estar presentándola a Claudia, quería hacer una serie de anuncios de la programación del SEAC. Por un lado, desafortunadamente por partidos en la cancha de River la semana que viene, el evento Descripciones con Carolina Molinari, Teresa Sarmiento y Ana Smud. Se va a pasar al lunes 23, eso luego va a estar anunciado en las redes sociales de la escuela y en la página de internet de la escuela. También les quería contar brevemente de ese evento, ese ciclo de Descripciones, del cual hay un solo evento en este semestre. Consiste en la presentación del trabajo profesional de los profesores y las profesoras de la escuela. Básicamente consiste en que cada profesor va a presentar la obra de otro. Carolina Molinari va a hablar de la obra de Teresa Sarmiento, Teresa Sarmiento va a hablar de la obra de Ana Smud y Ana Smud va a hablar de la obra de Carolina. La idea es que en ese ejercicio de redescripción podamos ir profundizando sobre algunos temas o descubriendo algunos temas que uno hablando de su propia obra no puede ver, vamos a ver. Hoy vamos a escuchar a Claudia Schmidt, como les contaba, es la última presentación del ciclo del trabajo de los demás. Me parece que estas últimas dos presentaciones, la mía y la de Claudia, son un cierre muy especial para el ciclo. Claudia es historiadora y creo que el tema de la historia estuvo flotando en todas las presentaciones, estuvo flotando en el ciclo. Claudia tiene una práctica, como yo, distinta a la de los otros autores que estuvimos viendo. No son conferencias de planta, cortivista y fotos de edificios. Y creo que el ciclo estuvo... Me gustó que se rieron vos. Me gustó que se rieron vos y me gustó a quienes se miraron. No, pero en serio, me parece que hay algo que estuvo dando vueltas en esta idea de la construcción de las afinidades intelectuales, de la construcción de las referencias, que estuvo dando vueltas la idea de la historia, de qué historia, de qué rol tiene la historia, de si la historia puede ser una lectura personal, de si la historia es una lectura canonizada, cuál es la relación de la historia con el presente, si la historia es una historia del presente, creo que hubo una suerte de caleidoscopio en el ciclo de acercamientos a este tema que todavía estamos procesando. Bueno, para presentar brevemente a Mariana Fiorito, que va a estar haciendo una introducción a Claudia. Mariana Fiorito es arquitecta por la FADU y doctora en arquitectura de estudios urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha obtenido premios y subsidios por su labor de docente e investigadora, ha escrito libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, y es autora del libro Diseño Integral como Política Estatal, Arquitecturas para la Ensañanza Media del Estado Argentino, 1934-1944, editado por ProHistoria en 2016. Mariana ha participado en congresos y seminarios nacionales e internacionales de Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura y la Ciudad. Se dedica a la investigación de la arquitectura de Estado desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, en particular en América Latina, y se encuentra dirigiendo y colaborando en diversos equipos de investigación con subsidios, entre ellos el CAI más D, 2020, Arquitectura e Infraestructura de Estado en Argentina, Apuntes para una Historia de la Construcción, 1962-2006, dirigido por Luis Müller, con sede en la Universidad Nacional del Vitoral. Es profesora en la Universidad Argentina de la Empresa, en la Universidad Católica Argentina, y en la Universidad de Kennedy. Fue también JTP de Historia en la FADU, ha dictado cursos de doctorado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de esta casa, y en la FADU UBA. Desde 2017 es profesora en Historia de Arquitectura Moderna 1 y 2 de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato de Itela. Un aplauso para Mariana y su pregunta. Bueno, el área de Historia es el lugar de la carrera en el que se desarrollan las habilidades para abordar críticamente la historia de la disciplina, revelando la diversidad de problemas y de teorías, así como también donde se realiza la revisión de los métodos de producción de conocimiento. Las materias del área estudian la historia de la arquitectura a través de las circunstancias culturales, los pensamientos disciplinares y las disposiciones técnicas y materiales, con el propósito de desarticular las preconcepciones y problematizar los consensos. El área desarrolla saberes acerca de los hechos arquitectónicos y urbanos para establecer relaciones entre cultura y forma, que excedan su temporalidad y devuelvan a los materiales su capacidad activa en el presente. La construcción de mentalidades amplias y actualizadas promueve el desarrollo de pensadores entendidos capaces de tensar el conocimiento arquitectónico hacia el futuro. Estoy acá para introducir en este ciclo el trabajo de los demás a la doctora arquitecta Claudia Schmid, una de las personas fundantes, si es que esa palabra existe, en el sentido que ha fundado y también es fundamental, y que trabaja incansable, aunque sigilosamente, por esta escuela, por lo cual no deberíamos presentarla. En el texto que da pie a este ciclo, Adamo y Feiden se preguntaban quiénes eran los demás. Cuando me pidieron que hiciera esta introducción, comencé a pensar quiénes son los demás para Claudia, y de esa forma imagino escenarios con tres de sus principales demás. Sus primeros otros, con quienes ella entabla conversaciones. Un almuerzo en el bucicioso comedor de la UTDT, antes en la sede de Miniones, con Pancho Liarno, el fundador de esta escuela, y cuyas investigaciones y textos son ineludibles para cualquier trabajo acerca de la historia de la arquitectura en Argentina y en Latinoamérica, y, por qué no, de la arquitectura moderna en general. Pensando y discutiendo acerca de temas en común, craneando alguna actividad en su momento, precisando cuestiones en relación a la mestía en historia y cultura de la arquitectura y la ciudad, cuando Claudia la dirigió. Otra escena. Son las 4.55 de la tarde. Suena el timbre. Se abre la puerta y en la sala ya se encuentra servido el té con masa finas y comienza una animada charla con Bettina Ferrajoli. De sus recuerdos y materiales de Francisco Franz Bullrich, una figura esencial en la formación del campo y la historia de la arquitectura en Latinoamérica, a quien Claudia le ha dedicado gran parte de sus investigaciones de los últimos años. O quizás hace ya un poco más de tiempo leyendo, revisando y estudiando los tratados de arquitectura clásicos en la biblioteca de la FADU UBA cuando comenzó sus labores de investigación. Me preguntaba entonces de qué modo presentara a Claudia y a partir de dos rasgos distintivos que la caracterizan, para luego hacer un colorado de lo que son sus mayores aportes. El primero es aquel que hace referencia al cruce entre arquitecto y arquitecto intelectual y teórico, en contraposición al productivista o profesionalista mencionados por Ricardo Fernández Blanco cuando introducía a Marcelo Fayden en este mismo ciclo. Esa definición, no obstante, parecería carecer de la idea de construir. No obstante, Claudia, de construcción y de construcción de conocimiento alude en forma permanente. Su posición acerca de la historia y la amplia literatura disciplinar que maneja le ha permitido hacer aportes en el campo de la historiografía, en su especificidad de América Latina, siempre cuestionando las categorías dadas. Su vasta trayectoria intelectual le permite filiar su pensar con la historia a los Yorske, utilizando e indagando los materiales del pasado con el objeto de orientar el abordaje crítico desde el presente. Los interrogantes que plantean los materiales la llevan, como sostiene Tafuri en el proyecto histórico, a las raíces de su labor de historia de Roddón, uniendo la cuestión de los lenguajes, de las técnicas, de las ciencias, de la arquitectura a los lenguajes de la historia, como una producción de significados, a partir de las huellas significantes de los acontecimientos, como un armado de piezas de un rompecabezas. Además, se entiende con claridad y profundidad la contemporaneidad históricamente, es decir, lograr interpretar desde la historia en general y desde la historia del arte y de las ideas en particular, aquellas encrucijadas, los auténticos campos de batalla que representan la arquitectura y la ciudad, como dijera Tafuri. Un segundo rasgo distintivo tiene que haber con su perfil docente, siendo Claudia un de más para todo el que pasa o pasó por esta escuela y por la maestría, no solo porque imparte conocimientos enmarcados en sus dominios, sino porque se constituye en maestra con mayúscula, por sus habilidades extraordinarias en el desarrollo de sus clases, en el planteo de los temas y problemáticas y los materiales que selecciona para cada una de ellas, por convertirse en agente efectivo del conocimiento y los procesos de aprendizaje, al indagar profusamente sobre cualquier tema que presente. Además, Claudia ya es un de más para los que trabajamos en la investigación de la historia e historiografía desde estos lares, ya que sus líneas e intereses de trabajo son amplios, variados y profundos. A riesgo de caer en la autorreferencia, particularmente para mí, fue y es un de más desde hace ya más de una década, cuando la conocí allá por los jardines de lo contador en Santiago de Chile, cuando yo recién comenzaba mi doctorado. Sus siempre oportunas y generosas lecturas de manuscritos e infinitas sugerencias de bibliografía y datos que realizó y aún realiza, con la virome roja, por supuesto, fueron más que esenciales para que los trabajos pudieran ir tomando espesor. Sus reflexiones y observaciones vindrán una intensidad solo posibilitada por su capacidad de atención a todo detalle, su pasión, su motivación y su aliento constante. Y allí cabe muchas gracias. Bueno, de las múltiples líneas de trabajo de Claudia quiero destacar tres principales. La historiografía de la arquitectura moderna en América Latina, los grandes arquitectos en Argentina y las arquitecturas de Estado. En cada una de esas líneas tiene otros con quien dialoga. Más allá de la condición geográfica o epocal, se instala en el ámbito de afinidades y preferencias, iniciando conversaciones acerca de proyectos u obras, tejiendo redes, armando constelaciones. Sus trabajos sobre las arquitecturas de Alejandro Bustrillo y el mismo Bullrich cobran especial relevancia debido a los archivos personágenes que ella misma gestionó que se encuentran en la biblioteca de Acautete. Su camino de formación la llevó a ser parte también de un colectivo de arquitectos que bajo la tutela de Lierno se doctoraron, Casiela Silvestri, Fernando Aliata, Nay Valente, Adrián Gorelick y Alejandro Crispiane entre otros. Ellos son grandes interlocutores en sus trabajos, otros de sus otros, con quienes comparte intereses y también una posición respecto a que si bien la historia de la arquitectura es una disciplina autónoma, también se nutre de otras historias, la historia cultural, la historia de las ideologías, la historia económica, etc. Junto a ese grupo y otros profesores ha participado en la redacción de la revista Blog. Esa publicación realizada desde UTDT esmerada en sus contenidos y en su diseño, hoy discontinuada, en especial en la coedición de dos de sus números, asabrosamente los dedicados a la Argentina. Entre las muchas publicaciones y artículos que Claudia publicó, no quiero dejar de mencionar, por último, los seminarios de las jornadas que realizó en torno a la maestría y la publicación de esas actas, en las que se trasluce esa condición suya de hacer escuela. Muchas gracias por convocarme a presentar a Claudia, a quien tengo una gran estima y una inmensa deuda intelectual. Sin más, los dejo con Claudia y su exposición que nos permitirá seguramente pensar con la historia, la arquitectura y la ciudad y será seguramente inspiradora en las puntas de ovillo que dejará abiertas en las que una puede adentrarse. Gracias. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Sí, creo que se escucha. ¿Puedes ver ahí, Claudia, con esa luz? Creo que sí, si lo inventamos un poco. No, entonces creo que estamos bien, está muy oscura la pantalla. Bueno, todo un poco. Y lo mejor que me pasa en este momento es que es impresionante, porque me espoilió toda la presentación, con lo cual no creo que haya demasiada novedad, porque ha trazado un poco, al menos parte de esta fantástica convocatoria, de esto de los demás. Así que bueno, vamos a arrancar por ahí, creo que esto viene. La tarea de los historiadores es sustancialmente acerca de los demás, y por eso esta invitación, de la que me siento sumamente honrada, ya que es la primera desde este lado del mostrador, en este querido SEAC, fue un tanto extraña, ¿no?, porque en el fondo me revela que no hice otra cosa que observar el trabajo de los demás. ¿Y para quién? Bueno, también para los demás, entonces uno se preguntaría quiénes son esos demás. Así que, en principio, vamos a decir que estoy acá gracias a los demás. ¿Quiénes podrían ser esos demás? Bueno, en una aspiración tanto romántica, podrían ser ese lector infábula de Humberto Eco, ¿no?, ese lector imaginario, ese escuchante. Pero veo que no son solo imaginarios. Así que voy a empezar contando un poco que en realidad llegué a la historia desde la arquitectura. El primer gracias, entonces, en estos gracias que espero poder presentar, es al advenimiento de la democracia, porque pude empezar a asomarme al mundo de la arquitectura recién en aquel momento. Yo entré a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, no era FADU, era FAU, de la Universidad de Buenos Aires en el 77, aprobando un examen de ingresos en la época de la dictadura militar. Hice la carrera en siete años, uno más de lo estipulado porque trabajaba, y gran parte de ese ciclo fueron áreas oscuros y muy escolares, muy básicos, aislados, en una burbuja irreal en cuanto a sus contenidos. Las hipótesis de proyecto en los talleres de proyecto eran banales, en casi todos los niveles ligados a situaciones suburbanas idílicas, viviendas apareadas o en altura, mayormente insípidas y sin debate. Lo único contemporáneo de lo que se hablaba era acerca del nuevo código de ficación del 77, que incorporaba la promoción de los terrenos, es decir, que había que buscar terrenos de 10 metros con lupa, porque los terrenos por lo menos son todos de 866, salvo pocas excepciones, estimulando a parear lotes la aparición del FOT y del FOS como determinantes de los posibles metros cuadrados posibles de construir. Eso era lo más audaz que podía pasar por los pasillos. Mientras tanto, en la materia de sistemas constructivos, estudiábamos paneles de prefabricación pesada, y en ese clima se pensaba que esos paneles serían producidos en la Argentina, con los que se construiría la llamada vivienda social, una suerte de visión modernista, fundada en una inercia desarrollista, pero, en este caso, en manos de los militares, financiados por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y uno podría decir, a la distancia, que se trató de la aplicación de una mentalidad tecnocrática que, gracias, después, ya empezamos con los gracias, al gran historiador y sociólogo norteamericano Jeffrey Herth, podemos comprender bajo la categoría del modernismo reaccionario, explicada en su magnífico libro del 84. Por eso mi recuerdo inicial del edificio de la ciudad universitaria es bastante triste, con la policía de uniforme en la entrada, te palpaban de armas, te hacían abrir los tubos, a ver si tenías los tubos de los planos, y los envoltorios de las maquetas, la policía de civil en los extremos de los corredores, y en cubierta, adentro de los talleres y por todos lados. Inmediatamente después de la derrota de Malvinas, en la facultad se comenzó a respirar paulatinamente otro aire. El primero de julio del 82 asumió el general Mignone, y al igual que en el clima social, que reinaba a nivel nacional, se produjo un creciente proceso de apertura, y el centro de estudiantes fue recuperando protagonismo. Durante 1983, si bien seguía la dictadura, porque Alfonsín asume al final, si bien seguía la conducción de la nefasta figura del decano Héctor Corbacho, el clima electoral iba increyendo, y el centro de estudiantes organizó una serie de ciclos con muchos de los profesores que se habían tenido que ir de la facultad, debido al golpe militar del 76. Allí vi por primera vez, en conferencias y en cursos, entre muchos otros, a Horacio Valiero, a Jorge Francisco Lierno, y, entre muchos otros, a un muy joven Ignacio de Alrocha, que había vuelto de Yale y dio un curso breve sobre paladio, más específicamente, cómo dibujar paladio, un curso que deberíamos pedirle que lo vuelva a dar. Durante el 84, ya con la democracia, cursé el último año de la facultad en un ambiente exultante, y acá entonces va otro gracias a la gestión de Juan Manuel Bortagaray, que fue el decano normalizador, el decano democrático, digamos. Hice diseño 5, así se llamaba el último curso de diseño, con Valiero, y entonces, gracias a él, descubrí qué era la arquitectura. Luego me produjo una tremenda crisis personal, al punto de pensar abandonar todo. Sus clases, sus correcciones, sus ocurrencias, su involucramiento con el rol social de la arquitectura, su respeto y su admiración por Vladimiro Acosta, su andar un tanto desvencijado por el taller, era un ser magnético después de tanta anomia. Poco después conocí a quien sigue siendo mi gran maestro, mi referente, mi mentor, y no sigo, que es Jorge Francisco Lierno, cuando era director del Instituto de Arte Americana. Gracias a Lierno inicié lo que a la larga puede llamarse una carrera hacia la historia, bastante sui generis, teniendo en cuenta que no había nada que pudiera asemejarse a eso en el ámbito de la arquitectura en el país. Ella había iniciado una suerte de cruzada, podemos decir, por transformar la relación entre la historia y el proyecto. Más tempranamente había empezado a hacer eso desde la escuelita, y en ese momento continuaba con esa cruzada, desde el propio Instituto de Arte Americano, con los seminarios de crítica y los cuadernos del Instituto de IAA. Al mismo tiempo, durante las miles de cosas que hacía allí, logró convencer a Odilia Suárez, en esos años era la secretaria de investigación y posgrado, una figura a la que le debemos mucho más de lo que sabemos de ella, en especial por su rol en la llamada época dorada, de los concursos y en sus ideas urbanísticas. Decía que logró convencer a Odilia, creo que hay poca gente que haya conocido a esta mujer impresionante, de una presencia muy fuerte, con una voz muy chillona, muy cabrona, pero impresionante, moderna hasta el caragú. Y entonces, ¿qué le decía Lierno? La UBA empezó a abrir becas de investigación y decía, hay que conseguir dentro del cupo de las becas en arquitectura, hay que conseguir una para historia, porque es una herida que hay que reformular, y hay que empezar de cero, y tiene que haber alguien que estudie los tratados de arquitectura, y hay que empezar por Vitruvio. ¿Entienden mis alumnos? Dice, el tesoro de la biblioteca tiene una cantidad de incunables que nadie nunca los miró. Odilia se volvió a lo que dice, ¿para qué? ¿Por qué hay que empezar por Vitruvio? Y Pancho le contestaba, para entender la modernidad, y por lo tanto, la condición contemporánea. Tenemos que conocer ese corpus de ideas, de una manera densa. Y bueno, en fin, me presenté a esa beca, y acá estoy. El producto de ese primer trabajo fue un catálogo razonado de los tratados de arquitectura existentes en las bibliotecas públicas anteriores a 1900. Además del interés de hacer esa construcción de ese corpus, yo lo que intenté hacer allí fue ir a aquellos sitios públicos donde circulaban esos textos, que ofrecían esa posibilidad de ser consultados en el circuito de los arquitectos que no era tan grande en ese momento, en esos años. Es un catálogo que fui construyendo de manera muy elemental, muy casera, en las bibliotecas del Colegio Nacional de Buenos Aires, del Pellegrini, en la Biblioteca Nacional, en la Sociedad Científica Argentina, en la Facultad de Ciencias Exactas, donde nació la carrera de arquitectura, por supuesto, en la Facultad de Arquitectura y en la Sociedad Central de Arquitectos. Y allí el trabajo era doble, fascinarse, fascinarme con los tratados, pero también buscar a quién habían pertenecido. Así que fue un trabajo de ir a los inventarios, de ir a los, literalmente digitales, con los deditos así, buscando en los ficheros quién había donado o a quién habían pertenecido esos libros. Nuevamente, entonces, otro gracias en ese contexto a Daniele Barbaro, a Serlio, a Owen Jones, a Violet Neduc, a Cloquet, porque con ellos entendí tempranamente qué eran las teorías. Esa gente discutía fuertemente allí, en esos textos, con sus contemporáneos y también revisaban descartando o actualizando sus posiciones respecto de las arquitecturas y las ideas de los demás en relación a lo que ellos mismos tenían que hacer en sus propios presentes. Eso es, o ahí entendí lo que era la teoría, el fundamento crítico de las acciones en una circunstancia histórica, es decir, en un presente, es decir, en confrontación con el estado de las cosas en las que ellos tenían que estar en relación a su propia circunstancia. Nuevamente, gracias a Liernur, comencé el doctorado bajo su dirección, pero en la facultad de filosofía y letras. Ese doctorado no suponía una apuesta personal. Teníamos una misión implícita, tácita. Y digo, teníamos, por lo que acaba de decir Mariana, porque los pioneros en esa tarea fueron Fernando Aliata, Ana y Valente, Adrián Gorelick y Graciela Silvestri, después le seguíamos en la segunda línea Alejandro, Crispián y yo, en esa misión, como digo, de confrontarnos con un ámbito más abarcativo y más amplio, justamente para ampliar esa idea de la cultura arquitectónica, por eso tuvimos que ir a la facultad de filosofía y letras y otro día les voy a contar lo que fue si esto, hacer ese doctorado en la casa de otros. La misión nunca, es decir, internalizada para todos nosotros era configurar una cultura arquitectónica, ya que lo que había dentro de las facultades de arquitectura se sostenían, sobre todo mis antecesores, eran visiones cuyos sesgos dependentistas conducían a una mirada en una sola dirección, bajo la teoría dominante llamada la teoría de la recepción, que llevaba a su vez a aceptar de una manera autoflagelante, si es posible decirlo así, de ser nosotros, esta idea del nosotros y los otros, de ser una periferia sumisa ante un centro dominante. Se puede decir entonces que la orientación más rigurosa hacia la historia partía desde este mandato crítico. ¿Qué mirar? ¿Qué preguntar? ¿Qué y cómo investigar? Y para ello había que construir un punto de vista dicho esto en términos literales burkertianos, donde sale esa, de donde se toma esta mote del punto de vista. Mientras trataba de cumplir con esa misión en esos años, desde adentro del Instituto de Arte Americano, por fuera comencé a asistir a las reuniones del Seminario de Historia de las Ideas y los Intelectuales y la Cultura, dirigido por Oscar Terán en el Instituto Rabiniane en la Facultad, con sed de la Facultad de Filosofía y Letras. Ese ambiente de investigadores y estudiosos se constituyó en una verdadera escuela de pensamiento y puedo decir que fue un pilar en mi formación. Allí, el último viernes de cada mes se presenta, porque esto sigue sumamente vivo, un trabajo de investigación en aquel momento seleccionado por Terán junto al Comité Académico. El trabajo se distribuía previamente, teníamos que ir a buscar las fotocopias allí a la sede 25 de Mayo y la sesión era fundamentalmente de crítica. Alrededor de esa mesa estaban presentando trabajos o comentando sus propias entre sí los trabajos Oscar Terán, Beatriz Arlo, Carlos Altamirano, Teresa Gramulio, Liernur, Vesetti, Luis Alberto Romero, Hilda Shábato, entre muchos otros. Es decir, buena parte del comité editorial de la revista Punto de Vista que previamente también habían pasado por aquella escuelita. Pero cuidado, ¿no? ¿Cuál era el desafío en ese entorno o en otros términos la advertencia que hacía Liernur? No sucumbir ante la fascinación de las ideas de Raymond Williams, Baudelaire o Benjamin. En ese momento Sarlo publicó un artículo muy lindo que todavía está disponible que se llamaba Olvidar a Benjamin en 1925. Eran cada tres palabras cuatro eran Benjamin. Aunque lo mismo podría decirse de Foucault y de muchas otras figuras. Es decir, ¿cuál es la advertencia que nos hacía Liernur? O que por lo menos yo escuché fuertemente. No perdernos en los estudios culturales y enfocarnos en todo caso en la historia de la cultura que para nosotros los arquitectos debía ser la cultura material. En esa coyuntura surge BLOCK, Revista de Cultura de la Arquitectura de la Ciudad y el Territorio. Es decir, es una revista de historia crítica de la cultura y de la arquitectura, no una revista de estudios culturales. Un proyecto atípico liderado por Liernur y su objetivo era la ampliación de la cultura arquitectónica pero con un tinte fundacional diferente. La revista estaba financiada por la Universidad Torcuato de Itela, una universidad pública con financiación privada, con la participación de investigadores del CONICET y de distintas universidades nacionales. Litoral, Rosario, Mar del Plata en sus primeros números, La Plata, Buenos Aires y Quilmes y por supuesto Itela. El primer número se publicó en agosto del 77, perdón, del 1997 y los seminarios y reuniones de BLOCK a las que me habían invitado a participar a partir del número 3 dedicado a Rossi del 88 se iban realizando en las distintas creo que esta es la estamos ahí, en las distintas ciudades y fueron la versión profunda de ese debate más abarcativo y amplio que se daba en aquel Instituto Rabiniani. Gracias a esos encuentros tuve una visión integradora de eso que se estaba pergeneando como la aspiración de contribuir con una cultura arquitectónica densa. Porque lo que aparecía allí en esas reuniones de BLOCK que eran realmente muy muy fuertes muy intensas con muchísima discusión en el mejor de los de los sentidos lo que aparecía allí era la idea de que para los arquitectos que íbamos hacia la historia el desafío es mayor es la historia de la arquitectura una parte de la historia hay especificidades tenemos que aclarar historia de cuando se dice historia hay un dueño y nosotros tenemos que remar para explicar que hay alguna otra cosa y el problema uno de los problemas centrales se basa precisamente en los materiales de la historia retomando a Tafuri y retomando a muchos demás entonces surge una pregunta en esa dirección que es la crítica a la historia a la historia política en general o a la historia social y allí estaba nuestra misión o por lo menos yo creo que está allí para los historiadores en general y por supuesto hay honrosas excepciones como Hilda Sábato por nombrar a alguien en este momento la ciudad es un escenario es un telón de fondo cualquier historia política insisto eso en algunos casos ha mejorado un poco pero podemos decir que gracias por ejemplo a Cachari hemos recuperado la significación esencial de la polis y las civitas la política y la ciudadanía como indisolubles polis y política que tienen una misma matriz civitas y ciudadanía también tienen una misma matriz en ese sentido a su vez uno se pregunta ¿se puede separar la ciudad de la arquitectura y al revés? ¿puede haber como sucede todavía campos paralelos una historia de arquitectura y una historia urbana si fuesen mundos separados? bueno agregaría en ese sentido que para abordar estos temas a partir de Alberti a partir de la red de redificatoria separar la ciudad de la arquitectura será en todo caso una posición a tomar corre por cuenta de los proyectistas los comitentes o los políticos y es un trabajo de los historiadores observar si esa separación es premeditada o está naturalizada desde otro aspecto si el historiador en general trabaja con documentos textuales mayormente escritos y si aún el historiador del arte trabaja con un tipo de representaciones plásticas para los arquitectos los materiales de la historia son además edificios la ciudad como artefacto material los dibujos las maquetas los planos las técnicas los presupuestos los tiempos voy a agregar las fotos porque si no me van a echar son materiales en definitiva no traducibles ¿no? este este tema de la intraducibilidad de los de los lenguajes y por lo tanto requieren una expertiz ¿no? pero por sobre todo una teoría un aparato crítico de mirada pero cuidado en este sentido y esto es de vuelta es una advertencia con la cual seguimos muy atentos por lo menos en las conversaciones con Lierno y algunos otros colegas no se trata de las palabras y las cosas solo en el sentido lingüístico fucoltiano solo en la dimensión semiótica sino entre un mundo de representación que es la palabra y otro muy diferente no textual que serían esas cosas construidas o proyectadas pero en su condición material técnica económica política cultural y por lo tanto histórica y por lo tanto coyuntural en ese sentido le doy las gracias a Karl Schorske el maravilloso autor de Bienafán de Siegler pero en esta ocasión como bien adelantó Mariana por su libro Thinking with History pensar con la historia publicado en el 98 allí efectivamente Schorske para Schorske pensar con la historia significa el empleo de los materiales del pasado y la manera en que los comprendemos para orientarnos en el presente no se trata solo de secuencias fijas de fotografías de escenas de obras que están allí para servirnos sino de procesos dinámicos tan dinámicos que en muchos de ellos estamos todavía inmersos es decir no se trata de entender las obras de arquitectura como un pasado ni como estáticas y que simplemente están a disposición como lo concebía Bruno Seville que tanto impregnó la cultura arquitectónica modernista pero sobre todo la postmodernista ese registro es el que combatió Tafuri con la idea de historia operativa en su cada vez más notable texto teorías siempre en plural e historia siempre en singular por eso entiendo el trabajo con los tratados la tratadística las teorías las ideas las publicaciones los archivos y por supuesto con las obras la técnica y los arquitectos como la base de las investigaciones son un ancla son un oasis precisamente porque disparan esa dimensión dinámica de la que habla Shorsky y también porque ubican la periodización de las ideas en el sentido de la permanencia de las significaciones en un tiempo determinado por ejemplo iba un nuevo gracias al libro de Donald Drew Egbert un norteamericano que mejor explicó la teoría francesa que sigue siendo digamos la mejor explicación de uno de los mayores productos franceses gracias a Egbert se puede entender una de las matrices del proyecto moderno lo que dio en llamar Egbert el Boss Art System en inglés precisamente porque sacó de Francia el problema para verlo en su verdadera dimensión tal como fue pensado un sistema que combina composición con adecuación un sistema mundial como distinguen los franceses mundial y no global global es una metáfora posterior de formato geográfico el globo terráqueo que lleva implícito un determinismo de localización el mundus difiere del globo porque es cultural es el cosmos es la Weltanschau la representación del mundo en alemán y por lo tanto las representaciones que sobre esa totalidad de la naturaleza fueron marcando la condición humana y esta es una distinción que nuevamente otro gracias agradezco a uno de los pensadores contemporáneos más lúcidos a mi gusto el sociólogo brasileño Renato Ortiz en este caso desde su libro Mundialización y Cultura del año 94 nuevamente otro gracias a Lierlo porque en el 99 me invitó a formar parte de su extraordinario proyecto aquí en la universidad me invitó a coordinar la conferencia internacional con esto en PC la conferencia internacional sobre la cultura arquitectónica en torno al 1900 que está el libro dando vueltas por allí y fue una ocasión única en la que comencé a trabajar con y gracias a Fabio Brementieri junto por supuesto a Lierlo el evento fue desbordante desde todo punto de vista presidido por Tulio Alperindonghi y por Carl Schorske al que tuvimos el honor de invitar con la presencia entre otros de David Watkin entre muchas otras figuras que han venido y allí puede sintetizarse parte de la idea de construir ampliar internalizar una cultura arquitectónica por un lado Alperindonghi que juntos en un evento pero por otro lado en eso fue un congreso porque hubo un acta conjunta al final se fusionó el trabajo de los demás en un documento presentado a la UNESCO para poner en valor la producción de la cultura arquitectónica moderna en torno al 1900 precisamente en discusión en tensión con el Docomomo que trabaja sobre este Momo que es el movimiento moderno porque el Docomomo se basa en el disvalor de la arquitectura anterior o en torno al 1900 para atrás entonces esto creó una tensión y fue una acción realmente que va teniendo despacito sus frutos pero llegó el 2001 pero no el de diciembre fue noviembre cuando Lierno presentó su obra integral la arquitectura en Argentina del siglo XX la cultura moderna de la construcción ese libro a su vez debería leerse como la consumación de su programa de acción ya anunciado en el discreto encanto de la arquitectura un artículo bellísimo publicado en suma en el 96 durante el periodo fantástico en que suma era dirigido por la Laméndez Mosquera gracias otro gracias a mi querido Luis Müller podemos decir que el discreto encanto es el manifiesto del Lierno si uno quiere saber la cabeza Lierno está allí el chiquitito pero volviendo al libro de arquitectura argentina se trató también como celebra Sarlo en su prólogo de enfrentar con una narración de larga duración frente al fragmento postmoderno en todas sus facetas ese noviembre 2001 fue una nueva crisis fue paralizante le dije a Pancho no puedo seguir cómo contestar esas hipótesis que estaban allí demostradas respecto a la tensión entre modernidad y nación él quedó muy preocupado porque su idea era abrir la cultura arquitectónica a no clausurarla sobre todo después del otro 2001 el de diciembre el de 2002 cuando la tensión aparecía ya rota despolarizada puro nacionalismo nada de modernidad una condición una circunstancia larga en la que aún nos encontramos estaba en la etapa final de la tesis doctoral compartiendo como muchos la angustia y francamente no aparecía la hipótesis claro siguiendo el tema con el cual me había presentado inicialmente al doctorado en filo el tema era rimbombante como siempre son los temas cuando uno empieza una tesis el carácter arquitectónico y la ruptura de la tradición clásica me daba cuenta que no llegaba a formular la pregunta porque la investigación es una pregunta no una respuesta y venía con las cositas que iba contando y Pancho me decía muy interesante pero eso no es una tesis pero mirá lo que encontré el plano no sé qué qué huevo dónde estaba eso no es una tesis entonces viene otro gracias a mi querido Fernando Aliata quien me ayudó a destrabar esa situación de qué hacer con ese cuantioso material con ese archivo que había construido a esa altura y que era bastante bastante grande cuantitativamente y bastante interesante pero no sabía qué hacer con eso porque no se trata solo de tener un archivo sea construido o tener la suerte de encontrarlo de una manera organizada porque por supuesto sin archivo todo es mucho más improbable pero la cuestión es cómo interpelarlo cómo abordar todo eso y Fernando me dijo algo muy sabio que yo lo comparto con muchos estudiantes deja todo en ese metete dos semanas en la biblioteca nacional mira todas las revistas los diarios del periodo olvídate de la arquitectura no busques datos escucha de qué hablan fíjate de qué hablan qué miran qué pasa con las noticias qué están haciendo los artículos anda y entende ese presente y fue revelado fue revelado no fui a la nacional fui a la hemeroteca del congreso que era que es fantástica era mucho más ágil la nacional y dije como que no conflicto de intereses porque la nacional es de bull esa experiencia fue reveladora luego de varios días de ese fascinante ejercicio entendí lo que tenía entre las manos y volví a la oficina de Pancho y le dije tengo la tesis ya sé de qué se trata todo esto y ahí no más armé el rompecabezas de Tafuri el rompecabezas que habla Tafuri en el proyecto histórico primera cuestión de qué hablaban el presidente Roca y el intendente Torcuato de Alvear ni más menos que de la capital en efecto a partir de la conversión en capital federal Buenos Aires dejaba de ser una ciudad una capital es algo diferente es el asiento de las autoridades no sólo entonces lo separaban las disputas políticas sino la visión de dos modelos contrapuestos de capital y por supuesto de nación por eso Roca fue buscar a otro técnico para sus proyectos y manda contratar a Francisco Tamburini y Francesco Tamburini en Italia Alvear ya tenía a un técnico que era Busqueallo pero perdió como en la guerra se quedó con las ganas de muchos proyectos quedó relegado a una escala municipal entendí la figura de Tamburini a quien Roca le había asignado un doble rol estudiando Tamburini realmente hay algo que es muy interesante Roca no sólo lo traía o sea Tamburini venía a responder una demanda de Roca pero tenía que entender quién era Roca tenía 37 años cuando llega no tenía grandes antecedentes no fue un gran no fue un gran arquitecto pero sí tenía una muy buena visión una buena formación no tanto me refiero fue un gran arquitecto en su visión no tanto en su obra mejor me callo porque lo voy a pobre que Tamburini pero sí venía con una experiencia impresionante él había trabajado en el proceso de transformación urbana que le permitió entender a dónde estaba llegando y era precisamente la denominación de Roma como la flamante capital de la República Italiana definida en el resolvimiento era una ciudad en plena transformación en capital bajo el rey Vittorio Emanuel II y vivió ese proceso el de la capitalización de Roma era Roma imagínense cuando llegó acá dos ejemplos muy breves de ese rompecabezas que está explicado en la tesis uno es esta cuestión de de la llamada capital permanente los dos modelos eran una gran capital concentrada en una ciudad pequeña o una gran capital en un gran territorio aquello que los historiadores en general y los de la arquitectura también venían hasta acá adjudicando como un mero problema administrativo la anexión de nada más que cuatro veces el tamaño original que tenía Buenos Aires eso fue una negociación que duró siete años y dejó plasmado en términos materiales los problemas que aún hoy explican la imposibilidad de pensar ni políticamente ni arquitectónicamente ni urbanísticamente un gran Buenos Aires un distrito unificado e integrado pero allí se trazó el pomerium como diríamos la ancha avenida de Circunvalacia muy breve en imágenes para no detenernos mucho lo que en el 80 en la ciudad pequeña es la que se declara capital inmediatamente a los cinco minutos literalmente a los cinco días o muy poquitos días después esto era el perfil el intendente Torcuato de Alvear partidario con todo sector perdidoso digamos los que dicen le entregamos lo mejor que tenemos todo el sector de la provincia de Buenos Aires decían bueno queremos un poquito más de terreno para regularizar por forma una situación que producía conflictos legales decían ellos porque con ese zigzag hay conflictos jurisdiccionales una excusa pero que realmente era interesante que la política necesitaba una forma más o menos limpia para delimitar su jurisprudencia o sea lo que pedía era más o menos algo así qué pasó entonces entre ese pedido de regularización y esta multiplicación por cuatro del territorio pasó que después de siete años de discutir de negociar y la tesis son esos ocho años yendo un poco para atrás y un poco para adelante finalmente el motivo del pedido de la anexión era regularizar cuando terminan y acuerdan siguen perdiendo territorio en el sector de la provincia y multiplica la superficie vuelven a ser una forma irregular por el estado de las propiedades se firma se sella bueno la nueva capital va a tener esta extensión y sal y se se designan dos agrimensores uno por la provincia uno por por el municipio de buenos aires para que tracen la avenida de circunvalación y salen los dos y dicen perdónense pero esto está viciado de nulidad porque si el motivo de todo este decreto era regularizar la forma final no es regular entonces le dijeron bueno regularícenla ustedes y esto es lo que hicieron una compensación de triángulos y por eso la ancha avenida de circunvalación la actual general tiene esta forma es una compensación de triangulación el otro el otro aspecto que aparecía acá es el carácter público de la arquitectura para la nueva nación moderna es decir la misión que tenía Tamburini cuando viene imagínense ustedes este arquitecto docente se llama dibujo la universidad de Pisa cuando llega y el presidente de la nación le dice pibe me proyectas el poder ejecutivo el legislativo y los tribunales cosas que hizo me traje esos proyectos pero dice la casa de gobierno me la dejas acá porque hubo toda una gran discusión de donde ponen los edificios y que pasa Tamburini le dice pero es un delirio esto es un desastre no va a poder ser no, no, no refaccioname lo que yo tengo porque le quedaba poco tiempo y quería irse con su oficina resuelta estas imágenes que les estoy mostrando son las fotos oficiales del álbum personal de fotos de Tamburini esta no es la foto oficial ¿qué es lo que pasó? Tamburini reconfunió encontré las memorias de él donde decía yo ni loco me voy a pegar con un edificio tan mal hecho como es el del ministerio y a propósito deja esa junta mostrando cómo es el correcto uso de los de los órdenes y de la composición y por qué el otro está mal es decir esa junta si ustedes se acercan es realmente mal y la otra cuestión es por supuesto el arco la idea del arco es de roca es de un político el arco de triunfo para unir dos edificios no lo propuso un arquitecto más que se estaba a los gritos Tamburini y se la tuvo que lo tuvo que aguantar el resultado final es este en donde si se fijan le fue sacando la cabecera y después se fue mutilando el resto y el resultado que tenemos es este la otra gran observación a la que no le dieron bolilla a Tamburini y Tamburini decía todo esto que estamos haciendo está mal porque se acababa de tirar la recoba vieja en la Plaza de Mayo la Plaza de Mayo tiene dos manzanas y esto queda muy bajito entonces tendríamos que hacer un edificio muchísimo más grande esto no va a prosperar la competencia también era con la catedral no quiero aburrir todo eso está en la tesis que está online la tienen que comprar entonces mientras tanto cuando se discutía todo esto solo se había podido hacer en términos de edificios del asiento de las autoridades la Casa de Gobierno se peleaban en cuanto a la extensión uno de los argumentos de la discusión de la expansión de la ciudad o no era dónde entardar los muertos porque Chacarita quedaba fuera ahora después de la ciudad chica el cementerio de Chacarita quedaba fuera mientras todas esas discusiones sucedían pasó algo espectacular en cuatro años se construyeron 64 edificios escolares es decir el artefacto moderno por excelencia la escuela primaria llegando a un conocido 25 de mayo de 1886 el final de la gestión de Roca cuando inaugura 40 escuelas en un día y voy a espoilear un poquito los palacios sin reyes son esos es el título de la tesis esas son las escuelas ¿no? es la primera arquitectura moderna ¿cómo estudiarlas? ¿por qué moderna? porque la tratadística no se ocupa de las escuelas primarias se detienen los normales a lo sumo y básicamente las universidades y cómo se tienen que hacer edificios escolares está escrito para otra escala de allí que había que entender el debate muy apasionante de cómo debían ser la idea entonces de los palacios sin reyes la compuse gracias a Violet Ledoux que definía el palacio como la máxima manifestación de carácter público Violet Ledoux decía bueno el palacio fue históricamente la vivienda de los reyes o el personaje más poderoso pero después de la revolución francesa eso queda vaciado y solo le queda el carácter público ¿no? esto eran las escuelas ¿no? fíjense el tamaño relativo entre la escuela normal de la plata y la catedral estamos en medio de la discusión de la ley 1420 de la educación laica y gratuita estos eran los palacios sin reyes en cierto modo también esta esta absoluta vocación de que este edificio se iba a completar cuando hacen esta primera parte que estaba el edificio proyectado no habían ni siquiera expropiado los otros terrenos ¿no? entonces nosotros podemos ver este primer momento le arreglan el pastito un poco todavía le agreglan a la placita en frente le sacamos fotos del otro lado y pasan unos 10 años hasta que el edificio se completa más allá de los avatares y del cómo eso va a suceder en un paréntesis el final de esta telenovela es que estos palacios sin reyes esta arquitectura de estado esto que iba a representar lo más moderno de la nación cuando es el cincuentenario de la ley 1420 se hace un proyecto de reacondicionamiento de fachadas ¿no? y el planteo va a ser nada más ni nada menos que este la buena parte de aquello que fue la representación de la nación moderna fue borrado por una nueva representación de la arquitectura de estado en la década del 30 esa matriz crítica que se apoya en las teorías ese conocimiento de los porqués en la cuestión del carácter los cómo es decir cómo se produce un efecto y la condición pública de la arquitectura en la cultura urbana fueron configurando la base de las investigaciones que pude seguir adelante y si se quiere como bien nos dijo Mariana un punto de vista que sigue siendo de gran interés en lo personal por ello agradezco a la docencia y a los estudiantes la posibilidad de conocer analizar y repensar en torno a estos problemas porque la instancia doble de preparar los temas propedéuticos aquello que Vitruvio dice en el libro 1 qué cosas tiene que saber un arquitecto son siempre una oportunidad de elaborar preguntas la mayoría de las veces los temas de investigación vienen por encargo o por coyunturas determinadas pero siempre estará esa tensión presente distintos trabajos se fueron sucediendo pero señalo algunos ejemplos unos muy poquitos agradezco especialmente la generosidad de Marta Levisman cuando me invitó a participar del monumental trabajo que inició para intentar compilar el archivo de Bustillo que donó a la Universidad de Antela y en esa ocasión que ella me invitó a hacer un prólogo yo le propuse hacer un epílogo es decir un ejercicio literal acerca del trabajo de los demás no solo el trabajo de Bustillo sino el trabajo de ella en la compilación en el armado de ese trabajo es decir una mirada crítica después de ver la obra completa esa visión crítica permite por ejemplo me permitió entender a Bustillo como un modernista contrariado que es parte del título de ese artículo contrariado por la propia modernidad un pequeño ejemplo si ustedes miran abajo a la derecha allí lo que dice es que envidia ¿no? lo ven ahí abajo entonces ¿qué puede envidiar? ¿qué es lo que puede envidiar Bustillo? un Bustillo todavía bastante bastante joven Bustillo eso que mostramos allí es del año 21 el primer bosquejo que hacía para la casa de Tons que es el banquero más importante y después quien va a ser sobre todo el CEO la cabeza de dos de los más grandes digamos empresas que se dedicaron a la construcción que fue GOP y TAMET ¿no? o sea el hormigón armado y el hierro la cabeza de ambas tecnologías este era el primer proyecto donde todavía pensaba una cosa menos 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 ambiciosa de lo que finalmente fue el terreno como ustedes saben está allí en Barrio Parque estos eran algunos de sus dibujos esto fue el planteo de la de la casa que le hace Bustillo y es haciendo estos planos que dice que envidia bueno después de mucho trabajar sobre Bustillo casi que él no se animó a hacerse esto para él le hubiera encantado pero se dio cuenta que tenía que ser un poquito más modernista hasta donde le podía dar su su aceptación de tal cosa ¿no? entonces si nosotros vemos está la casa de Tónquiz y la casa para Victoria Campo meses después ya cuando estaba terminando la casa para Tónquiz aparece toda la historia el encargo de la casa para Victoria y es una historia muy conocida eso eso que me pide que le dijo Le Corbusier es horrible entonces se burla y le hace estos balconcitos y le pone balaustradas ¿no? y va haciendo distintas versiones hasta que bueno finalmente querés ventana corrida bueno te la corro un poquito querés que sea horizontal bueno más o menos y van conciliando una cosa que tampoco Victoria se animó a hacer la gran Le Corbusier ¿no? ahí es un matrimonio de realmente literalmente de a dos pero este tipo de aquí está ¿no? esto era en donde están las dos obras una en donde también el trató si vemos cómo está posicionada la casa de Victoria es muy difícil ver desde la casa de Victoria la de la de Tónquiz ¿no? detalles al pasar la otra cuestión de por qué es un modernista contrariado bueno esto es un corte muy esquemático del hotel provincial una de las grandes obras en Mar del Plata pero esto es el hormigón y él no lo podía soportar Bustillo decía que estos ingenieros ¿para qué hacen todas esas cosas finitas? si después él finalmente las va a terminar convirtiendo en panteones acá estamos hablando de casi 35 metros de diámetro todo esto está absolutamente recubierto o el Banco Nación que esta es la tremenda ferretería una cáscara que termina siendo sumamente finita que creo que en el óculo tiene no sé si llega a los 10 centímetros y que no puede soportar entonces la va panteonillar ¿no? siempre tuve la ilusión de de sacarle el panteón al Banco Nación y dejar la cáscara bueno un par de ejemplos más voy a tratar de avanzar rápidamente gracias a Fabio Grementieri nuevamente una audaz una figura realmente extraordinaria y me inventó a formar parte de muchos proyectos entre ellos el libro sobre las escuelas que fue basado como una continuidad una expansión de ese trabajo inicial de la tesis y sobre todo entre muchas otras cosas que hemos compartido y seguimos compartiendo el libro Alemania-Argentina la cultura moderna de la construcción una anécdota con este con este libro esto fue un encargo de Siemens para el Coffee Table Book para un fin de año así que fue a mil Fabio por supuesto a la roja que como no le vamos a hacer un Coffee Table Book me llama afortunadamente y la idea fue hacer en un lenguaje lo más amplio posible sin notas al pie que no sea muy académico pero hacer un trabajo académico con otro con otro formato lo que le llaman en la carga alta divulgación ¿qué pasó con esto? esto fue un trabajo en que Siemens digamos le encarga a La Rivier que es la editorial hacer el libro y de esa plata que ponen 600 ejemplares eran para ellos para hacer los regalos de fin de año el resto para vender esta que es bueno es la fotografía de Fabio y que es la ciudad de La Plata todo el eje histórico buena parte del eje histórico fue hecha por alemanes es la tapa que eligió La Rivier la editorial y dice esta es la tapa que la mesa de Jenny y de la librería vende esta es la tapa que pidió Siemens que es una de las obras que hay en el interior del libro que es el mercado de la armonía en Santiago del Estero entonces es un libro que tuvo dos sobrecubiertas y dos contratapas invertidas ¿no? en definitiva fíjense que una dice Siemens estas son las contratapas y terminamos teniendo esta situación con lo cual uno podría allí pensar muchísimas cosas al respecto de qué libro estás comprando o qué libro estás viendo gracias a Luis Muller hemos hecho un trabajo que también mencionó Mariana y seguimos un poco en esta línea sobre las arquitecturas de Estado y es una temática que desarrollamos también gracias a haber obtenido varios subsidios de investigación y por supuesto distintos encuentros o trabajos colectivos fuertemente centrados en el periodo del desarrollismo en ese clima de trabajos entrelazados y diversos surgió la posibilidad de la donación a Ditella del archivo Bullrich gracias otra vez a Fabio Grementieri que afortunadamente casó al vuelo allí que la querida Betina la mujer de Bullrich apenas había fallecido no sabía qué hacer con el archivo de Francisco y lo iba a dar a la Biblioteca Nacional cayó los oídos de Fabio pusimos las garras allí y afortunadamente Betina ha sido extraordinariamente generosa y lo sigue siendo colaboradora de toda esta tarea no es muy grande es un poco desordenado pero es muy valioso Bullrich es una figura brillante y que aún mantiene atrapado mi interés yo lo conocí desde dos facetas cuando era integrante del Consejo de Administración de la Universidad Torcuato de Itela colaborador muy cercano de Lierno en los inicios de la Escuela de Arquitectura cuando se preparaban los proyectos pedagógicos y también tuve la posibilidad de hacerle una larga entrevista sobre sus pensamientos y su obra como arquitecto es una figura con la cual seguimos trabajando con Pancho y ya no espero que en algún momento salga salga el libro al mismo tiempo entonces que Bullrich ganaba junto a Clorindo Testa y Alicia Casaniga el concurso para la Biblioteca Nacional él publicó en el año 63 en seguida el panorama de la arquitectura contemporánea a pedido de sus compañeros de OAM de la Organización de Arquitectura Moderna y allí se veía una gran diferencia el pedido no se refería a la arquitectura moderna todavía como el mote de movimiento moderno sino a la arquitectura contemporánea de allí su título y para lo cual Bullrich arma el canon el canon de la arquitectura moderna finalmente en la cual no tuvo conflicto de incorporar como ven allí arriba de la derecha su propia maqueta de ponerse él mismo en esa secuencia con la maqueta de la biblioteca en el clima de las distintas posturas respecto del desarrollismo y claramente alineado Bullrich contra el dependentismo entendió que la clave era la tecnología del hormigón armado para poder realmente desarrollar la arquitectura contemporánea como lo planteaba él tenía alguna expectativa respecto de la industrialización en una doble dirección él por un lado hablaba de la industrialización de la construcción sabiendo de que no íbamos a llegar que no iba a ser posible una industrialización pesada pero que había que adoptar lo que en ese momento era el scientific research la investigación científica sobre la base de la arquitectura de los sistemas una orientación que él mismo puso en práctica en su proyecto para el campus de la Fundación Bariloche y literalmente pensó en algún momento que la arquitectura para la industria tenía que ser una especie de especialidad que deberíamos desarrollar pensando que iba a haber tal expansión por eso ya casi estaría cerrando quiero tomar esta fotografía que sacó él mismo de aquellos que los dice que es la arquitectura las tumbas esto es una bóveda es muy notable es una bóveda en el cementerio de olivos que hace junto a Eduardo Polledo y es una pequeña obra muy temprana con su colega de OAM que condensa un pensamiento que abonó digamos durante los años siguientes y él decía algo que realmente me parece que es que tiene muchísima vigencia él decía que la arquitectura es excepción circunstancia conflicto y contradicción él decía que que la excepción es ese momento de la arquitectura eso es lo excepcional la circunstancia es el lugar los recursos y la actualidad de esa excepción eso pone en evidencia un conflicto dice él porque no hay nada que ocultar cuando uno cuando uno hace una obra de arquitectura y ese conflicto supone una contradicción entre el presente y el futuro es decir poner una obra de arquitectura producía semejante situación lo que encuentra la crítica de Bullrich es esa instancia que reúne la comprensión de las teorías en determinadas coyunturas el encuadre desde lo que tenemos que construir que es la cultura arquitectónica desde un rigor en la investigación histórica que es la base de la construcción de la crítica es decir encuentro en él la capacidad de otorgar valor de identificar cualidad y de entender problemas para formular preguntas algo que en realidad estaba en aquel en aquella demanda inicial de Lierno cuando le dijo a Odilia hay que empezar por Vitruvio esa fue la primera mirada crítica que uno intenta en todo caso no abandonar ¿dónde se buscan las preguntas? bueno en los lugares donde se están produciendo cambios lejos del hecho consumado en los cursos en las investigaciones y en la docencia en general uno trata de estudiar reconocer y descubrir críticamente esas circunstancias en las que se presentan cuestionamientos generalmente parciales incompletos no siempre muy atinados respecto del estado de las cosas eso sucede en los climas de transformación de la cultura urbana de la forma de vida del hombre en conjunto y sucede uno podría decir por tomar algunos nombres desde Manford o Hauser hasta Chomsky o Jarson Beck o Lukas Staneck el debate por las energías renovables el calentamiento global la llamada sustentabilidad arrastran preguntas ancestrales son las preguntas las que interesa en este caso en este sentido observar cómo se formularon en cada momento crucial para producir respuestas significativas ya que el desconocimiento en tanto ignorancia da lugar a una situación de quedarse empantanado dicho de otro modo todavía resuenan hoy discusiones rancias o dificultades para ver los senderos posibles para operar literalmente y aquí debo confesar en este lugar que no nos escucha nadie que estoy a favor de este tipo de historia operativa la cultura arquitectónica requiere ante todo ser culta ser conocida y en esa dirección es donde intento seguir trabajando para acercarme a los que hacen por eso y ya estoy terminando la figura de Bullrich sigue siendo tan intrigante tal vez el desafío que se nos presenta es el de reconstruir el lugar de la crítica la crítica entendida de ese modo como una manera de otorgar valor y al menos parece ser una deuda pendiente en lo personal para continuar con aquella misión de aportar a la conformación de una cultura arquitectónica más cerca del hacer de los arquitectos contemporáneos el trabajo de los historiadores visto desde este punto de vista no es con el pasado es pensar críticamente con la historia el presente pero para eso hay que recomponer un debate más genuino en síntesis el desafío en el que me veo envuelta es continuar entrometiéndome un poco más en el trabajo de los demás y ahora sí el último gracias para ustedes aplausos 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 por la presentación, que estuvo brillante. Yo por lo menos me quedé sin palabras. Y me quedé especialmente sin palabras por el final de la conferencia. Ya tenía unas tres preguntas listas para hacer, de cortesía sobre la relación con el presente, sobre la historia operativa, sobre el dilema que había planteado Mariana al comienzo sobre arquitecto intelectual, arquitecto profesionalista y cuáles son los fuentes. Y, bueno, croche magistral de oro cerrando todos esos temas. Bueno, ahora tenemos un espacio para preguntas, o para rechazar. Yo literalmente me quedé sin, porque me parecía... Me gustó mucho la presentación... Bueno, personalmente me gustó muchísimo la presentación de ese pasaje de biografía e historia afectiva a pura especulación intelectual o pura construcción intelectual. y también cerrando la figura de Bullrich como... como esto que acabas de decir, como un arquitecto profesionalista interesado en la tecnología, interesado en la cultura, hacedor de obras, hacedor de libros, como esa figura que toca a todos los aristas de la arquitectura como una producción cultural. Así que, bueno, Teresa, ¿me salgo? Bueno, un placer escucharte. Me emociona fundamentalmente porque vuelve la historia a estos espacios. Somos, en todo caso, defensoras del espacio artístico, fundamentalmente. Y, en ese sentido, creo que la historia vuelve a ocupar un lugar, la verdad preciosa, tu presentación. Y, en todo caso, lo que me parecía interesante el derecho de Pancho, de volver al estudio, el que la demanda a Orilia, es pensar en el futuro, ¿no? Como una proyección, también. Pensando que, bueno, que se vienen nuevos tiempos, en este espacio, una nueva cuestión, una nueva posibilidad, también, ¿no? Y, en ese sentido, me parece que vos, como la directora del área, seguramente tendrás una responsabilidad importante en la gestión de instituciones. No voy a ponerte en un prete de contarnos de la idea. Pero sí, en todo caso, me parece importante esta apertura, ¿no? Yo siento como que hay un aire donde podemos volver a hablar sobre temas técnicos, sobre problemas que nos interesan a los estudiadores y que no nos sumergen en el pasado detenidamente, sino que, justamente, no nos permiten asumir un lugar, un espacio de reflexión en nuestra disciplina. Por eso, en todo caso, la pregunta apunta más fundamentalmente a esta etapa del libro de Bullrich, en donde él se incluye como forma del canon, ¿no? Y en donde, en todo caso, vos que tuviste la oportunidad de estar en ese archivo y revisar un poco sus papeles, digamos, ¿cómo sentís que, digamos, de alguna manera se formula como un personaje que, digamos, cuya mateta tiene que estar en la etapa del libro, ¿no? O sea, no puede demostrar que ese personaje, o no se puede sustraer de la posibilidad de estar, ¿no? Entonces, me parece que, digo, al menos como pintura o reflexión en relación a eso, me parece interesante que nos cuentes a su mirada desde el archivo también, ¿no? ¿Voy contestando? Sí. Bueno, el archivo es, como decía, es muy desordenado, muy pequeño, y la clave de los archivos en general, pequeños, grandes, con los que fueran, es que preguntarle. Bueno, tuve esa suerte de tener una, una larga entrevista que estaba publicada en casi todas las partes, no. Eso era un poquito más amplia. Más ir conociendo al personaje, pero hay algo importante del Bullrich que, del Bullrich con quien hablé y del Bullrich que estudio, que es ese de su infancia, en su cuna tan densa. Él es Francisco Bullrich Ocampo Lezica Algar de Santa Marina. Así que, yo era sobrino de Vitoria, Vitoria la opuso mucho, se crió en unos círculos intelectuales de una diversidad enorme, de lo cual, bueno, hay mucho trabajo que no se puede publicar pronto. Pero lo que siempre, esto quiero aclarar, es una cosa que no, imposible de hacer, y aunque suene un poco redundante, sin Pancho. Un trabajo que es del día cero, estamos yendo juntos, además, solo plantear, tenemos que hacer un libro, mejor hacerlo vos. Pero bueno, es una conversación permanente. Y en esa conversación, lo que siempre decimos es, bueno, él no es un historiador. Él es un arquitecto crítico. Y siempre entendió que no tiene manera de hacer arquitectura, de hacer algún cambio, sino es entendiendo la historia. Y él funda el Instituto IDEA, el Instituto Interuniversitario de Historia, porque decía, hay que formar especialistas, los profesores de historia decían, no pueden ser más, esos que hicieron un viaje y ponen la diapositiva y te cuentan lo que vieron. Pero él, él era un extraordinario estudioso, muy poco metodológico, bastante desordenado. Pero cuando se metía con algún tema, como era el de la modernidad y sobre todo el desarrollo, él trabajaba con esa virada histórica para entender su posición crítica. Entonces, entendiéndose a sí mismo como un arquitecto activo, además involucrado institucionalmente, él fue y reformó la escuela de... él creó la materia Arte y Cultura, que se llamaba Integración Cultural, en la reforma de la Escuela de Arquitectura en Rosario. En fin, tiene ese perfil de transformador. Entonces, no es que es un historiador, pero sí es un crítico que se basa en una mirada histórica del presente. Es un tipo que está todo el tiempo del presente y eso es lo que es muy atractivo, ¿no? Sobre todo para una figura como para nosotros o que estamos formados un poquito después ya como, entre comillas, historiadoras de la arquitectura. Entonces, creo que ahí está el desafío y el tomar muchas acciones y esa permanente participación en la construcción de instituciones, ¿no? Casi que pareciera que hablo de Bullrich y hablo de Dierno. Y es un poco ese perfil, ¿no? Entonces, creo que desde ahí... Y siempre la pregunta es por el presente. Todos los textos... Tiene un texto maravilloso sobre Teotihuacán que discute con los arqueólogos. Dice, ustedes no saben mirar a Teotihuacán. Es muy lindo. Y él... Es eso, es esa figura y me parece que tenemos mucho que aprender de ahí. Y por eso en este momento... No es la única, ¿no? Hay muchos otros temas en los que estoy trabajando ahora. La otra figura que estoy trabajando es Perreo. Porque la cultura arquitectónica en América Latina es Perretiana, no por Mucerana. Pero eso es para otros. No sale la pregunta. Dejo picando. De Sofía. De Sofía. Hola, la mía. Estaba... Me quedé pensando en Francisco Woolridge y en general como... como en la búsqueda y en la atención que hay entre... como la construcción de una cultura material en... no en la latinoamericana, sino en... en Latinoamérica y en el libro Historia Latinoamericana de Woolridge de 1930-1970. Él... como define esta cultura material de Latinoamérica como... a través de unas problemáticas. Quería preguntarte si... eh... si vos tuvieses... eh... que plantear realmente estas preguntas hoy en día. Si considerarías que... se mantienen las problemáticas... eh... o sea, si siguen vigentes o cuáles... eh... te parece que son... aquellas preguntas que son relevantes para... hoy en día... la... cultura material... de Latinoamérica... en Latinoamérica. linda... pregunta... bueno... eh... absolutamente... porque él empieza... eh... eh... no sólo... el Trabajoso de América Latina... ya en el libro de Argentina... él dice... existe algo que sea... la Argentina... existe eso... es lo mismo Jujube... que... que Buenos Aires... eh... eh... y enseguida... él publica el libro... eh... en enero del 63 sale... el libro de Argentina... y en... y en abril del 63 sale el número uno de Suma... y él... eh... se hace su auto... pues... ahí sale el libro... la crítica a su propio libro... y ahí el directante dice... no... no sólo no existe Argentina... no existe América Latina... nosotros no tenemos pasados iguales... o sea... no podemos compararnos con México... que tiene todo el mundo preecolombino... nosotros no tenemos nada... ni es todo el cono sur... entonces... qué es esa adjetivación... y eso lo... 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 lo interpela todo el tiempo... así... esa... esa cabeza de entender... bueno... no hay una adjetivación común... hay algunos ejes... como el ordenador armado... él va a decir eso sí... eh... nos une frente a la imposibilidad de la producción de acero... este... él va a ser... por múltiples razones... en los anti-Brasilia... eh... después... ya cuando... cuando... avanzo un poquito más... este... porque... eh... porque... entiende que hay algo ahí en los paulistas... que... se engancha con toda la... la postura de Max Bill... etcétera... etcétera... pero... las dos o tres cuestiones que siguen vigentes... eh... a mi criterio es... qué tenemos que hacer... que él se pregunta... el problema es el de la vivienda... ¿no? para hacer arquitectura... hay que hacer una arquitectura... significativa... por eso él se asocia con Croix... punto número uno... si no... iba a seguir haciendo otras cosas que hacían los SOA... este... la... la otra... eh... la otra cuestión... es eso de... ese momento tan fuerte de... del desarrollismo... y... y... las distintas posturas respecto al desarrollismo... no es... no es este... no es homogéneo el desarrollismo... eh... su hermana... se casa... eh... perdón... su hermano se casa con una... sobrina de Frondizi... donde está muy... muy en el medio de muchísimos... eh... el corazón de muchas... debates... eh... este... y él entiende... entiende que... esa circunstancia... cuando él dice excepción... circunstancia... conflicto y contradicción... me parece que eso es... eh... muy notable... porque... porque... en esa circunstancia... está la historia para él... en... en dónde te vas a meter... a hacer una obra de directiva... yo creo que hay muchas preguntas... eh... absolutamente vigentes... en su... en su... y la... y el último detalle importante... en su sentido... es que... eh... él empieza a hacer el libro... algo sobre América... Latino... a partir de que sale... el libro de Argentina... eh... le dicen... bueno... tenés que hacer algo... igual a América Latina... le empieza a pagar... la editorial sudamericana... y enseguida... se van a... se van de viaje... con Alicia Casaniga... a... a ver... a recorrer... América Latina... en el 66... eh... por múltiples razones... lo invitan... a dar un curso... sobre arquitectura... en América Latina... en Yale... este... eh... y él se encuentra... por primera vez... porque el de Sudamericana... decía... che... cuando... te estoy pagando... los viajes... no pasa nada... este... cuando va... a Yale... empieza a ordenar... todo eso... y empieza... es... es un argentino... que lo invitan... a presentar... la... la arquitectura... contemporánea... en América Latina... en Yale... para estudiantes... internacionales... en inglés... el original... del libro... ese que vos mencionás... es... New Directions... in Latin American Architecture... lo escribe en inglés... este... las versiones... en español... son traducidas... por... por otro... y el libro... de Sudamericana... es el... es el resultado... primero... primero... o sea... el Sudamericano... le pagó todos los viajes... y saca el libro... con... John Grassley... en inglés... y nosotros... veníamos... entonces... rápidamente... a los pocos meses... saca esta versión... un poco... a contrapelo... porque era el Congreso... de la UIA... en Buenos Aires... toda una historia más... novelesca... en torno a eso... entonces... y ahí está muy enojado... con ese libro... lo dice en el libro... y lo dice después... porque termina siendo... un ejemplo... cuál es el problema... en ese caso... que como no existe... América Latina... pero tiene que hacer... una cosa... sobre América Latina... termina siendo... capítulos por temas... y capítulos por países... entonces... ese conflicto... me parece que es... buscar esas... esas cuestiones comunes... y a su vez... las particularidades... es lo que nos sigue... es decir... qué podemos hacer... con lo que tenemos... y... qué podemos... este... y a quién tenemos que mirar... esas son las preguntas... creo que son... precisas... son tremendamente... de todo el tiempo... ¿no? presentes... ya está... ya está... ya está... ya está... ya está... ¿cómo andas? eh... muchas gracias... no... por favor... quería... ver si podías... subanchar... unas cosas... que fuiste mostrando... como sus palabras... que me están... muy interesantes... que me parece que tenías... un plan... pero... quizás... está un poco difícil... eh... muy bien... si me ha interesado mucho... esas... especificidades... que mostraste... algunas más claras que otras... algunas más anecdóticas... en... el... el buquillo contrariado... para engancharlo... con... la contradicción... que ahora... lo que decís... que te parece importante... en el pensamiento... de Bullrich... que aparecen los veces... como decía Teresa... como decís... como ejemplo... de las etapas... pero que vos sabrás decir... que aparecen los veces... en su relación con Gohan... y en su... práctica... o estratégica... situación contesta... eh... las dos capas del mundo... que parecen más anecdóticas... pero... a mí me cayeron... en el mismo lugar... ¿no? de esas cosas... que estuve mostrando... que estaban como separadas... pero que esas... que las querían... que vincula... esas... esas cosas... ¿y la voz qué te parece? jajaja... 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 este... eh... no, sí, sí... por supuesto... creo que... que ahora que me lo hacés ver así... que es muy... muy iluminador... eh... me parece que... 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 eso... eso casi es una especie de... 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 bueno... eso... quizás... es... que... empezó de una manera... osmótica, ¿no? en términos de que... pues yo estaba con un entorno muy... muy tafuriano... más por osmosis... que... por formación directa... y eso es lo que... eh... eso es lo que... eh... bueno... nos entendemos por los materiales de la historia... ¿no? eh... en el fondo vos podés ver el álbum de... finis... tenés que ir a ver... la foto... que... no sé... Pinterest... ¿no? tenés que ir a ver la foto que saca... otros... que saca... Climaté... no sé... los fotógrafos que sacan la ciudad... que no están... viendo eso... ese... ese trabajo... de armar el archivo... de tratar de ver desde distintos ángulos... lo que me enseñó a hacer Fernando... la mirar... qué... qué piensan... qué pasa... es lo que te ofrece... lo que es la... vida cotidiana... y todo... ¿no? eso estamos todas... esta situación de que no es todo prístino... todo claro... todo lineal... y que hago un proyecto y sale... sino que es como... mucho más trabajoso... con muchas... eh... intervenciones en el medio... con muchas... eh... condiciones... ¿no? de... de todo tipo... entonces creo que... esto que observás... que me resulta muy... muy interesante... muy útil... sobre... yo no me había dado cuenta... me parece que se puede unir... por una especie casi de manía... de... de buscar... a ver... un poco más... ¿no? de... la contra pregunta... de... o de ir a buscar... eh... tiene que haber por otro lado... otra manera... de ver el mismo... eh... el mismo fenómeno... desde otras... desde otros ojos... y desde otros registros... ¿no? entonces ahí... ahí... ahí sí... ahí se me parece que... que es casi una cosa que... me doy cuenta... que es metodológica... muy bien... gracias... Juan... en la misma línea... de lo que preguntaba... Claudio antes a mí... me quedaba... la impresión... que Juan... que... de algún modo... Bullrich es un personaje... que sirve para construir... la figura de un historiador... en cierto momento... y con ciertas condiciones... ¿no? con sus circunstancias... ¿no? eh... pareciera que esas circunstancias... tienen más que ver... con su trabajo... en relación a la operación... más que a la... a la idea del historiador... y... que no... no estoy construyendo un historiador... todo el tiempo... digo... no lo es... bueno... no lo es... pero... pero en todo caso... es quien... que produce los primeros objetos... que... que vos... que vos podrías... que podrías ser comparables... con los tuyos... respecto al... al... respecto al... que hoy nos mostraste... si... los objetos... vos fabricas objetos... los objetos son libros... eh... Bullrich fabrica libros... ubica tumbas... y fabrica... y fabrica operaciones... en ese sentido... eh... la idea del operador... me parece que es una idea que... que... me parece que por lo que dice Carlos... te interesa especialmente... y quería sumarla en esa línea... a... tu reivindicación... de Odilia Suárez... que es... sin duda una operadora... que... cuya producción es básicamente... eh... operaciones... y tienen mucho que ver con... Burrich... Testa... y la Biblioteca Nacional... y en ese sentido... es una mención... a la idea de que... de que... su... eh... adopción... por... por Testa... para hacer la Biblioteca Nacional... en el fondo... se opone... a... a... ciertos modernismos... que él presenta previamente... ¿no? y... cuando... cuando pone su... su imagen... la pone en un libro... que dice esta nueva visión... su nueva visión... es OAM... no es... eh... sudamericana... no... no... bueno... y... me parece que... me gustaría que escuchar... un poco más sobre... la idea de que... que Testa... eh... es su salida... y... Testa y Odilia... que es quien le da el premio... el concurso... es su salida... al... al... al proyecto moderno... en el fondo... eh... 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 me tocó arreglar... un departamento en la esquina... de Francisco, Victoria... y... y Guido... eh... donde en el ángulo... hay una ventana... eh... en el... en el... en el... en el... sobre lo Chapa... esa ventana es la ventana del estudio... de Francisco Bullrich en su tercer piso... y mira la biblioteca nacional... sí... y el edificio... es de Alejandro Gutiño... sí... sí... es el más... bueno... el más... el más... eh... el más... el más... el más... el... ahí hay... hay un giro... ahí no... Ernesto... este... valora a... a ese... Gustillo gracias a su relación con Bullrich esos famosos años 30 modernos de Ernesto tiene mucho de Bullrich mirando a Gustillo y de tu mamá el redescubrimiento del Gustillo modernista pero ¿Puedo decir que la escuelita es producto de Bullrich y no de Ernesto? No, no, no puedo decirse No, no, no no lo dije, de ninguna manera lo digo no, lo que digo es que hay una hay una sofisticación extraordinaria en Katzenstein de entender rasgos modernos y esta modernidad contraria a la nazi alguien que era una figura tremendamente rechazada a Gustillo una de las cosas que escribe Bullrich siendo estudiante es un un arquitecto en Berlina que es una burla me olvido de eso, es clave el famoso papelito de la revista del CEDA de la revista del Centro de Estudiantes cuando se burlan de Gustillo que después se arrepiente lo escribió Francisco con Tomás Maldonado pero el artículo Tomás hacía Tomás Maldonado hizo el diseño del Centro de Estudiantes pero Maldonado no era arquitecto a Maldonado lo manda a diseñar el el folleto el el boletín del Centro de Estudiantes Amancio es decir todos pasaban por el atelier de Amancio Williams que era como una escuela paralela Amancio no pilló nunca la universidad porque para ser moderno tenías que pasar por ahí cuando está ahí este lo manda Bullrich le muestra el estudiante le muestra que está haciendo ese boletín y Amancio le dice a este muchacho a Tomás Maldonado está la anécdota de Mule cuando le abrió la puerta a Maldonado 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 te moró yo esto yo así después hacen buenos amigos y después se desamigan por por la vida pero cuando cuando lo van a ver a Maldonado es para que haga el diseño el el boletín ese la nota en contra de Gustillo era como Gustillo ¿quién era? un tipo que tenía todas las obras que todos queríamos tener todas las obras de Estado los cuatro postales son de Gustillo Bariloche Bar del Plata los parques nacionales donde vayas todos con los políticos de los 30 con Perón con quien quiera él tuvo toda la obra de Estado que querían todos pero además tuvo una conducta tremenda que fue oponerse a la formación del colegio del CEPA es decir el colegio profesional en 47 viene toda la la movida de profesionalizados arquitectos para que tengan un reconocimiento de arancelamiento y sean una profesión regulada matriculada etcétera este y Gustillo decía que los arquitectos son los artistas que eso no corresponde se puso y qué sé yo y bueno era una figura muy muy detestada entonces mucho más tarde hablar de las politas son 20 después de todo esto es cuando Katzenstein y el propio Mulrich dice bueno corramos toda esa cosa y vemos la arquitectura y ahí hay una valoración pero de ninguna manera digo que es la polita hay una revaloración revaloración de eso nada más no sé si era parte de mi pregunta trae un pedazo era determinar que finalmente empezaba la idea del operador político construyendo o destruyendo si según arquitecto que trabaja en la superchistura en la superchistura Gustillo cuando cuando vi yo dije que no había no hay muchas anotaciones me volvieron y comencé a mirar todos los planes cuateados las cosas que bueno tal el tipo así no tiene mayores comentarios de esa índole y ¿qué es lo que hace cuando él escribe eso? porque por eso no es moderno el tipo se compra un terreno en Carlos Pellegrini en las manzanas que iban a demoler para hacer la avenida norte-sur él tenía clarísimo que iba a la altura de Jucal creo que es una cosa así era clarísimo que eso no iba a hacer no se iba a demoler nunca y eran los terrenos que valían dos pesos porque iban a la picota iban a la expropiación en ese terreno pagó dos pesos hizo su casa de renta para todos sus hijos y su familia y en el 70 se demoró o sea el negocio lo armó perfecto o sea Bustillo es decir eran figuras se tira tremendamente por eso no pude por más que le ponga una manzarnita él no se puede hacer la casa de Thompson que tanto quería a eso voy con con esa situación de las contradicciones me parece que bueno que estamos todos metidos en esas situaciones de tensión entre lo que se puede lo que queremos hasta donde nos da el cuero para hacer la cosa en la pregunta no, gracias te acerré un poquito del pasado pero al final tiraste algo así como muy muy al pasar como haces sobre decir algunas cosas pero ¿ya llevas cuánto tiempo en la escuela? es como preguntarle la edad yo tengo 62 años entre la escuela desde el principio ¿no? no a ver yo de la escuela digamos así el CEAC se forma en el 96 yo entro en el 99 y a partir de ahí estuve en el CEAC por supuesto después después se armó esto se armó al revés primero los posgrados y por último el grado y ahí participé de corrido en todos los ¿estás en el principio? sí gracias felicitaciones no, pero decías que ya insististe muchas veces durante la charla sobre esto de leer la historia para iluminar el presente o para arrojar luz en el presente y al final así como al pasar dijiste bueno discúlpeme pero voy a seguir intrometiéndome y sé que para todos siempre tienes un plan o una lectura de ese presente entonces quería saber cuáles son esas intromisiones que consideras que son pertinentes en el presente que tiene la escuela bueno la primera es la que señaló Teresa recuperar el clima de conversación colectiva que fue tan vital y que por múltiples razones se suspendió entonces eso lo anhelo muchísimo porque lo Teresa también dice entonces eso de a partir hay que construirlo no se decreta entonces bueno pero hay un clima después de cruzarse de participar de hablar de los distintos niveles profesores esta nueva organización que se ha dado mucho de armar de recuperar o recomponer estas áreas bueno por ahora por ahora no tengo mucho éxito pero voy a seguir insistiendo hace dos meses vamos a darle tiempo a socios para para el cruce para trabajar en el cruce en ese sentido con respecto de de la escuela tengo mucha expectativa ahí de poder construir lo que está en el proyecto original de la carrera de grado sobre todo que es lo que se llama el laboratorio todos los años a partir de segundo tener un momento de un ejercicio de todas las materias en torno o sea ahí me parece que es un lugar esperando muy acotado muy cortito y muy y que tenemos que armar que tenemos que construir para porque la idea de eso que lo pensábamos cuando hablamos el proyecto de la escuela era no esperar a que la tesis te junte todos los piolines al último momento sino empezar a trabajar en horizontal el shop el shop ahí tengo una expectativa vamos a ver cómo se arma si se arma y todo eso hay lugares concretos que hablan digamos lugares institucionales que hay que armar para que estas conversaciones tengan lugar después en otro registro bueno lo que decía yo en los debates contemporáneos me cuesta por ahí los sigo de otra forma pero me parece que tenemos que activar muchas cosas que están muy no quiero decir atrasadas pero hay que yo decía escucho mucho de los debates esta palabrita de moda de la sustentabilidad y es muy impresionante porque es como repetir discusiones que ya fueron ahí necesitamos por eso la densidad la formación el estudiar el conocer ahí es donde encuentro esto de de estudiar con mayor profundidad situaciones la arquitectura tiene algo que siempre lo canso a los estudiantes con eso bajemos el copete hace cinco mil años que hay tipos pensando problemas que siguen vigentes entonces no seamos necios veamos cómo se fueron pensando hay ciertas cosas de larga duración que no quiere decir que sean siempre igual y que tengamos que ser egipcios de ninguna forma pero pero sí en esa en esa se encrucijaron de los problemas más básicos que la arquitectura sigue enfrentando creo que tenemos que ahí está el punto para para pensar los problemas con el Rodamos una de las cuestiones que por esta razón de la arquitectura de Estado por este interés sobre el hormigón armado hoy es el malo de la película sin embargo bueno hay distintas posturas sobre eso el hormigón sigue siendo un material del cual hay bastante poco pensado todo el zafarrancho que armó el hierro no lo armó el hormigón cuando apareció el hierro se vio todo loco ¿cómo le vamos a sacar? Sempar decía eso es un son unos cosas flaquitos débiles eso no es arquitectura la arquitectura tiene que pisar lleva la la gravedad tiene que ser muraria y se hable el hierro hasta destinado a la industria a los malpones no es arquitectura cuando aparece después está la gruste tiene todo ese tipo que dice bueno apareció hierro y hacen arco en medio punto qué hacen con quién destraba el problema del hierro es un tipo que dice no hay que pensar para abajo que era lo que pensaban todos como Schopenhauer que la arquitectura está condenada a pesar porque es pesar y de que sostienen no no la arquitectura es como el hombre el hombre empieza como un mono no sé si hemos avanzado de ahí pero cuando te vas por un recto te vas para arriba entonces la idea de la tensión ascensional y ahí viene bueno la mirada del cótico etcétera y eso es el arrugo es un para arriba eso es pensar la tensión cuando la tensión se entra como problema se caen las paredes recién tuvimos 70 años a consacar los muros entonces digo en ese tipo el problema actual del hormigón que con una conversión de pasillo de 3 segundos con Marcelo le digo bueno ¿cómo vas a hacer con los nuevos materiales? ¿cómo pensamos? eso es química me dice si yo caminando la quinto día eso es química y se fue me dijo sí entonces claro eso es química ¿qué tenemos que pensar en el hormigón? ¿el hormigón verde que está ahora? por decir algo digo lo mismo porque es todo este corpus de arquitectura de Estado en el corazón del desarrollismo la tecnología en el hormigón que ocupa muchísima mano de obra es la famosa cuestión keynesiana que ahora se llama palabra la obra pública hay mucha gente trabajando con una baja formación la formación cualquiera que se yo bueno entonces ahí es donde digo hay muchas cosas por compartir por cruzar que ya que fueron pensadas en circunstancias comparables nunca son las mismas pero siempre el planteo es ¿dónde vas a buscar donde se están pensando cambios? ¿no? cuando es un derecho consumado ¿no? lo interés la historia es ese ¿no? de buscar cuando hay crisis cuando hay cosas que se van produciendo cambios en ese sentido digo tengo muchas ganas de ver cómo lo hacemos no sé cómo por ejemplo si hay alguna pregunta más bueno muchísimas gracias un lujo un placer compartir con ustedes Claudia muchas gracias 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 gracias